Hola chicos ¿Qué vamos a hacer hoy, Giovanna? ¿Qué vamos a hacer hoy, Paula? Vamos a hacer como looks Combination lookbook Con zapatillas, con unas que nos ha regalado Nike Nike Airpressor Estas viendo mi pronunciación Tienen como un diseño así como minimalista Tienen así como un concepto Instant happiness Como que te las pones y es instant happy Y luego te las quitas Te las pones y es como Quitas Que es como una Camiseta para el pie o como Un calcetín para el pie Es como que te lo metes y se queda ahí Como que es más poligerilla, sabe, súper cómoda Y es que encima las puedes luego también personalizar Nos ha dicho Nike que nos va a regalar Unas zapatillas también personalizadas Y yo se las voy a hacer a Paula ¿Te las puedo hacer ahora, por favor? Vamos a hacer unas zapatillas personalizables Para Paula Bainam con el Nike ID ¿Vale? Que es esta paginita que veis aquí Vamos a empezar ¿Vale? Vale Personalizar y comprar ¿Qué estilo quieres Paul Bainam? ¿Quieres un estilo minimalista? ¡Oh my God! ¡No! Voy a hacerte lo más fashion que hay en el mercado Ahora mismo que es mi estilo ¿Vale? Giovanna como me hagas como hortera Te reviento la vida ¿Eh? Creo que cogeríamos estas aquí Le voy a poner unas cosas muy, muy guay Tía, muy en plan fashion, ¿sabes? Le vas a diseñar tu producto ¿Y qué te sale? Una zapatilla en plan Es importante que las zapatillas tengan cordones Y que los cordones sean de un color guay Ve, Paulita pone botita Jaspeado, multicolor Dos tonos Yo creo que moradas O azules, tía ¡Ah, qué guay! Me gusta azul ¿Sí? Pues venga, azul Mira, estas quedan guay ¡Ojo! Esta, esta no me gustan a mí más La puntera, yo creo que negra Cordón, el cordón haz más por culo, verde ¡Oh my god! Que podemos ver las zapatillas en todos los textos Por favor, no me había dado cuenta No, no, blanco, blanco, blanco ¡BLANCO, tía! ¡ROJO, tía! ¡Vale! Que le puedes poner hasta como gotitas, ¿sabes? ¿Ahora? ¿En serio? Sí ¡Ay, por favor, que me muero! ¡Ay, llamada! ¿Te imaginas que tengo las zapatillas con tu nombre? Te unas con tu nombre y te unas con el mío Por favor ¿Te ha gustado, Pao? Me ha encantado, Giovanna, muy bien Pues venga, vamos a empezar el Luzbú ¡Bye! Amén Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal!